50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. Como en un mundo de cuentos e ilusión, las parejas leonesas que preparen su boda tienen en León Lucial un escaparate de opciones en el que cada detalle está perfectamente planificado. Desde las invitaciones, pasando por cómo llegar al altar, la decoración, el lugar donde celebrar el enlace o los detalles de los invitados, sin olvidarse por supuesto de la luna de miel. Todo, absolutamente todo, se puede planificar en el Palacio de Exposiciones de León. La nueva edición de este evento, que llega cargada con las últimas novedades, se presenta para que este día sea el más especial y comience desde los preparativos como un cuento de hadas. Más de medio centenar de expositores que darán lo mejor de sí mismos para aquellas parejas que los días 12 y 13 de octubre visiten este espacio. León Lucial vuelve a ser en León el escaparate perfecto para preparar una boda del sueño. León Lucial León Lucial León Lucial León Lucial León Lucial León Lucial Gracias por ver el video.